Por todas las casas, excepto, vieron por acá, más que nada, dieron toda la vuelta, eso por acá no hizo mucho, para decirse. ¿Qué estuvieron, con perros buscando? Con uno solo, un sago, eso era. Estuvieron acá, dieron la vuelta por acá. Porque les marcaba esta dirección en la búsqueda de abril. Exactamente. No, más que nada, vinieron acá simplemente para ver si había pasado ya en el transcurso de que nosotros no estuviéramos en el día. Así que están comprobando a ver si pasó y si dejó algún rastro. Hicieron hasta allá a la esquina, sería de ahí donde fuimos, que rodeó ahí a la puerta, y de ahí ya el último tramo es el que habíamos hecho a la vuelta. Y eso solo, y de ahí se lo llevaron, porque dio negativo. Después se fueron de acá a los perros y buscaron otro lugar. Exactamente, o al menos se cree, así que no sabría decirte. ¿Sabés si la buscaron en alguna otra casa de algún vecino, abril? No sabría decirte, porque a nosotros así como vinieron el primer día, nos llevaron, nos mantuvieron hasta las 3, 4 de la mañana, volvimos, y al otro día me tuve que llevar a castrar a una perra. Y bueno, el más, mi perra que la habían castrado, que era de la playa, pero se quedó acá porque tuvo las crías, se escapó en lo que venían y hacían allanamiento y eso. Y nosotros prácticamente ya no estábamos, porque nos llevaban al destacamento, a declarar, a hacer actas y cosas así, y no estábamos. Gracias. 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 Gracias.